Hola a todos Estamos transmitiendo el día de hoy Desde mi cama Vengo llegando de una jugada De 12 horas Por eso ya no me di tiempo De poner el tripié O salirme a caminar al parque Ni nada de eso Porque jugué Twilight Imperium 3rd Edition Por primera vez en mi vida La verdad que me siento muy cansado Pero De igual manera Muy satisfecho Fue un gran juego Estuvimos 6 personas durante 12 horas Inmersos en un mundo Que no nos habíamos Metido jamás Y bueno ahorita van a ver por qué Durante todo el juego hice un timelapse Lo voy a dejar correr Mientras escucha mi hermosísima voz Y así que aquí va 1, 2, 3 Bueno pues para empezar Un breve recuento de las reglas del juego Se divide cada turno en tres fases La primera es donde se seleccionan los roles Las actividades de cada uno de los jugadores Y con base en ellas Se determina el orden en que van a jugar cada uno de ellos Los órdenes van de las tablillas van de uno al ocho Y tienen distintas opciones de acción Como estratégica, política, diplomática E incluso uno de puntos de victoria La segunda fase es donde se realizan todas las acciones Este, del juego Tienes unos puntos de De estrategia o de comando Y utilizándolos puedes mover a tus naves Puedes realizar acciones secundarias De cada uno de los turnos Que se seleccionaron en la fase anterior Y bueno Explotar recursos de tus De los planetas que conquistaste Construir nuevas naves Construir puntos de Fuera de tu planeta base Este Y todo lo que se hace en el juego Y por último La fase de upkeep Se untapean, se destapean Se enderezan todos los planetas que usaste De recursos o de influencia Ves si cumpliste algún Algún punto de victoria Y bueno Es la de Y bueno, es la fase de upkeep Bueno, ahora vamos a platicar de la experiencia Gran experiencia Me parece que la narrativa del juego Es lo que hace épico totalmente Cada una de las jugadas que se hacen O que se juegan en ella Al principio del juego Todos, bueno A cada uno de los jugadores Se le reparte Una raza distinta Con distintos poderes Con distintas habilidades Y que está más inclinada Más o menos inclinada Hacia política O hacia Mujeron pirata Entonces le podía robar Bienes a los demás jugadores Entonces están inclinados A distintas cosas ¿No? Y cada una de ellas Tiene Una 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 historia Anterior Que viene explicada En la parte Este Posterior De Cada uno de los jugadores Eso tiene Bueno Una narrativa Que te Que te Identifica Con tu Con tu raza Con tu jugador Pero En realidad Lo que hace Lo que crea Historias En este juego Es la relación Con cada uno de los jugadores Como es que te desenvuelves En el juego Como es Como es que Haces lo que haces Para conseguir puntos de victoria ¿No? Y ahí es donde entra En juego Mi parte favorita Del juego Me parece que Las cartas de política Les dan Un giro Así Espectacular A cada uno de los juegos Dependiendo de la influencia Que tengas en tus Planetas Puedes votar Este A favor O en contra De leyes Que el jugador Que escogió La tablilla De política Ponga sobre la mesa Por ejemplo Nos salió una De Que un jugador Tenía el poder De Destruir Todas las naves Que estaban En Mechador Rex Que es el centro Del universo Otra que era Que le daba Más uno En todas las tiradas De ataque Al jugador Este Que se Convertía Como Presidente De la guerra No recuerdo El nombre Este Bueno algo Comisionado de guerra Algo así Y todo ello Este Cambia radicalmente El juego O no Es un Bonche Así De Grande Grande De Tarjetas De política Entonces creo que Para las próximas veces Que lo juegue Pues no va a ser igual No va a ser Bien distinto Cada vez Este Entonces esa parte De la política Me parece buenísima Y bueno Este Cada vez que se habla De Twilight Imperium Hay que hablar Este Del tiempo Que juega Que toma jugarlo Ese es un gran contra Me parece que El mayor contra Del juego Para jugarlo Tienes que Dedicarle un día Completo No puedes Este Bueno Por lo menos Para la primera vez O primeras dos veces No No creo que Que puedas Dominarlo O O hacer las acciones Tan rápidamente Como para bajarle Las horas A seis En la caja Viene Especificado Que es un juego De seis a ocho horas Y nosotros Nos tardamos Doce Este Tomamos En cuenta Una hora de explicación Este Y unos Veinte minutos De guardar el juego Este Jugamos Diez horas y media Pero la verdad No se siente Para nada Yo Estuve Súper inmerso En el juego No No En ningún momento Me Sentí cansado O hastiado O con tedio Pero si Puedo Puedo ver Que A muchos jugadores Nuevos O que no estén Acostumbrados A A jugar Tanto tiempo Pues les canse Y no No puede ser Este Pues disfrutable Entonces esa es una parte ¿No? Que Que la jugada Las jugadas Tienen que ser Bien Este Agendadas Para Para que puedan Realizarse Nosotros Esta vez que lo jugamos Quedamos desde hace Un mes En esta fecha Para hacerlo Y Nos costó Bastante trabajo Juntar a las personas Porque queríamos jugarlo Con las seis Pero Lo logramos Y creo que para la próxima vez Si es que lo volvemos a jugar Que yo si quiero Tendríamos que hacerlo De la misma manera ¿No? Poner una fecha específica Donde todos puedan jugar Y Quedar Desde mucho tiempo antes Este Para poderlo hacer Pero bueno Se puede realizar Y creo que ahora que lo jugamos Podemos bajarle el tiempo Unas cuatro horas fácil Que bueno De Doce a ocho Todavía suena bastante Pero Ya no lo es Podemos echar un ticket to ride O algo Lo que sea Y bueno Otro de los contras Es este Pues la Lo pesado De la De la jugada Todas las acciones Que haces en tu turno Son importantes Son importantes Para Bien o para mal Todo lo que haces Tiene repercusiones En el juego Entonces es Un juego Bastante pesado Pesado En cuanto al Pues a las decisiones Estratégicas Que tienes que tomar Para Hacer las cosas bien Lo que Lo que ayuda muchísimo Es que todos los Todos los Los objetivos Lo que te da puntos De victoria Este En tu upkeep Pues está abierto No Está en el tablero Todos tienen acceso A él Entonces todos Pueden saber Perfectamente Que es lo que Está pasando Y A donde Hay que apuntar Que hay Que hay que hacer Quien está ganando Que Se puede Detener O no Este Y eso es muy bueno No En definitiva No es un juego Bueno Al menos Sin la expansión No es un juego De ataque Es un juego De negociación De política De relaciones De historias De Conflicto Personal No bélico O sea Esta vez Uno de los De los contendientes Que ya lo habían jugado Nos estaba Apaleando Completamente Lo que hicimos Fue Aliarnos O sea En la mesa Hubo una alianza Velada Para Evitar Que ganara Él Pero eso es Este Como guerra Fría No Unas Alianzas Que Que se dan En la política Entonces No hay tanto Conflicto Los Los únicos Conflictos Fuertes Que hubo O sea De guerra Fue de De ese jugador Que nos estaba Paleando Contra el Que Podría Ganarle Pero Pero bueno Así es el juego Todos sabemos Como es Y nadie se enoja Entonces La verdad Que es un juegazo Me sorprende La cantidad De historias De narrativa Oculta En él De la inmersión Que tuvimos Todos los jugadores Dentro del juego O sea Aun cuando no es tu turno Tienes que ver Que es lo que está pasando Quien está madiendo A quien Quien está madiendo En donde Las posiciones Que se van Acercando A ti Este Todo eso Lo tienes que ver Entonces es Muy estratégico Todo lo que haces Cuenta Y La verdad Que nos dio Muchas historias Que seguiremos contando Seguramente En jugadas Posteriores Bueno Yo estoy Encantadísimo Me siento muy satisfecho Con Mi experiencia De Trailer Imperium Mi primera experiencia De Trailer Imperium 3 Me siento muy emocionado Me gustó muchísimo El juego Desafortunadamente No lo tengo Así que no les puedo Enseñar nada Pero si en algún momento Lo hago Pues Ya Trataré No creo No creo Poder hacer las instrucciones Son demasiadas Y De por si Soy muy rebuscado Para hablar Pero Pero A lo mejor Alguna vez hay Pues espero que Les haya emocionado Como a mi Este Este Review Y bueno Recuerden que Aquí en Juega Meseros Llevamos Los mejores juegos Hasta tu mesa Adiós